Las caídas desde máximos que estamos viviendo en los últimos meses, tanto del SP500 como del Nasdaq, que están empezando a poner nerviosos a más de un inversor y al mercado en general, situando al índice de miedo, del miedo, cerca del miedo extremo. ¿Podemos aprovecharnos de esta corrección para encontrar alguna oportunidad de inversión? Pues claro que sí, y en este vídeo os traemos dos super empresas que hay que tomarse muy en serio. Vamos ya por la primera. Esta empresa no es nueva en el canal, pero me veo obligada a volverla a traer de nuevo debido a la enorme entidad que representa y al gran potencial que tiene. Ya hablamos en el vídeo de oportunidades de julio sobre LVMH, empresa europea que cotiza en el mercado de París bajo el símbolo ticker mc.pa. Es muy posible que alguno de los que estéis viendo este vídeo ya sepáis sobre esta empresa e incluso que la tengáis en cartera, por lo que podéis estar algo preocupados por las últimas correcciones y la gran caída que está viviendo esta empresa durante las últimas semanas. A lo largo del vídeo os comentaré el porqué de estas caídas y también os diré si a mí personalmente me parecen peligrosas o creo que el mercado está sobre reaccionando. Pero antes de ello, para poner un poco en contexto a esas personas que no sepan de la empresa, el VMH Moet Hennessy Louis Vuitton es conocida como el mayor holding de lujo del mundo. Esta empresa ha ejemplificado la excelencia en la industria del lujo durante varias décadas. Desde su creación en 1987 por su actual CEO, el VMH ha forjado un imperio que abarca desde productos de moda y belleza hasta vinos, licores, relojería y joyería a la venta al pormenor. El VMH es el conglomerado de lujo más diversificado, lo que reduce el riesgo al tener sus ventas concentradas en 75 marcas diferentes, lo que además le diferencia mucho de la competencia de otras marcas de lujo. Estas 75 marcas se dividen en cinco segmentos comerciales bastante bien identificados como son la moda y artículos de cuero, vinos y licores, perfumes y cosméticos, relojería y joyería y retail selectivo. Ahora bien, es bastante sorprendente que esta empresa esté ahora mismo en lo que llevamos de año con un rendimiento negativo del 3,56%. Eso sí, si hubieses invertido en esta empresa hace justo un año, tendrías una rentabilidad positiva del 5%, bastante baja, pero hasta máximos sí que hubieses conseguido una rentabilidad positiva de casi el 42%. ¿Y cuánta caída lleva esta empresa? Pues lo más duro se está viendo claramente desde más o menos finales de abril, donde casi alcanzó máximos y hasta el día de hoy lleva una caída impresionante de casi el 26%. ¿Y a qué se debe esta caída? Pues principalmente se debe a que esta empresa ha presentado resultados trimestrales que no son tan buenos como venían haciéndolo en otros trimestres, mostrando cierta ralentización en el crecimiento. Este último reporte de resultados mostró un crecimiento de las ventas del 9% en comparación con el 17% que presentaron en el trimestre anterior, alejándose así además un poco del doble dígito que tanto le gusta a los inversores. Debido a esto, el mercado se ha asustado bastante al haber visto un frenazo en el consumo discrecional, sobre todo en los mercados chinos y de Estados Unidos. Donde claramente más duele esta caída en el gasto de los productos no esenciales es en el mercado chino, ya que es el mayor mercado de lujo del mundo. Esta caída puede deberse a varios factores, como un aumento en el ahorro de las personas o un impacto en las subidas de las tasas de interés. Ahora bien, ¿debe esto asustar al inversor? Y el kit de la cuestión, ¿debemos venderlo todos si tenemos acciones de Louis Vuitton? Desde mi punto de vista, que se produzca una ralentización puntual en el sector durante unos pocos trimestres no cambia la visión a largo plazo que tengo sobre el sector del lujo. Y es que estamos hartos de hablar de los vientos de cola que tiene el mercado del sector de lujo, que siempre se ha comportado mejor en épocas económicas adversas que el consumo discrecional. Y es que a pesar de la desaceleración del mercado discrecional, las empresas de lujo como Louis Vuitton siempre han tenido un abanico de personas o clientes bastante fieles y con bastante dinero que no van a tener ningún problema en seguir comprando los productos de lujo, aunque estemos en un tiempo económico bastante desafiante. Además, como he comentado antes, Louis Vuitton tiene una diversificación bastante grande en diferentes marcas, por lo que si alguno de estos segmentos se desacelera en cuanto a ventas, seguramente se pueda haber compensado con otro segmento. Eso sí, si inviertes en esta compañía a largo plazo, no deberías de cambiar tu tesis de inversión. Eso sí, acuérdate siempre de analizar la compañía. Pero entonces, Jaime, si no debería cambiar mi tesis de inversión en Louis Vuitton, ¿crees que es el momento de comprar más acciones de la compañía? El CEO de la empresa, Bernard Arnault, lo tiene clarísimo y es que lleva todo el año comprando acciones de la compañía como un loco, lo que es claramente un buen síntoma. Y es que aquí podemos ver cómo desde finales de abril, como he comentado, que empezó a caer la compañía, los insiders de la empresa han estado comprando sin parar acciones y entre ellos y en gran parte el CEO Bernard Arnault. Como veis, el último día que compró fue el 17 de octubre, pero si seguimos bajando aquí se ve como agosto, julio, junio, mayo... Todas estas compras en gran parte las ha estado haciendo el propio CEO. Sin embargo, si echamos un vistazo a TradingView para ver el método de Stan Wastain, vemos cómo desde el 31 de julio la empresa cruzó negativamente o de forma descendiente la media de 30 semanas con un volumen alto y una fuerza relativa descendente. Y desde entonces parece ser claramente que se ha consolidado por lo que ahora mismo, como nos comentó Javi en el vídeo que os dejo por aquí arriba, no sería un momento de comprar acciones de LVMH. Es más, no habría que tocarla ni con un palo. Por lo tanto, y para acabar con la primera oportunidad de inversión, desde mi punto de vista tenemos dos opciones. La primera opción es que si no has invertido todavía en la empresa pero estás interesado, como es mi caso, esperaría haber, a través del método de Stan Wastain, cierta recuperación para entrar en un momento que sea mejor. En cambio, la segunda opción es que si ya eres inversor de esta compañía, yo sinceramente no la vendería ni de broma debido a la gran calidad de esta empresa y que este tipo de empresas no suele dar muchas oportunidades de entrada. Y esta claramente es una gran oportunidad. Eso sí, intenta no promierdar mucho a la baja intentando no quedarte sin liquidez y haciendo compras absurdas e impulsivas cada vez que la empresa cae un 5%. La siguiente empresa que os traemos en el vídeo de hoy es sin duda una de mis favoritas. Diría que se ubica en mi top 3 empresas preferidas por detrás de Tesla y Nvidia. Se trata de CrowdStrike. Esta compañía es actualmente el líder de la protección de dispositivos, especialmente en entornos cloud y no lo decimos a la ligera. Fijaos, otro trimestre más, la compañía Forrester ha catalogado a CrowdStrike como uno de los líderes dentro de su valoración que la realizan enfocada a los proveedores de seguridad en los endpoints. Es decir, lo que vendría a ser, por ejemplo, los portátiles que se utilizan dentro de una empresa. Fijaos además cómo sitúan a CrowdStrike bastante por encima de uno de sus principales competidores, aunque parezca mentira, en el sector de la ciberseguridad como es Microsoft. Fijaos, CrowdStrike tiene, según Forrester, un offering de productos más potente que Microsoft. Además, también tenemos a Palo Alto Networks, pero es catalogado como un strong performance. No entra dentro de la categoría de líderes. Ojo, y eso que Palo Alto Networks representa, desde mi punto de vista, una de las mejores empresas de ciberseguridad porque está muy bien diversificada. Ese amplio offering de productos y servicios que presenta CrowdStrike para sus clientes le proporciona una opcionalidad brutal. Fijaos en la cantidad de módulos que están disponibles en la plataforma Falcon de CrowdStrike donde sus clientes pueden acceder y adquirir cada uno de ellos. Esta opcionalidad otorga a CrowdStrike un mode que me gusta muchísimo y, sobre todo, y especialmente cuando lo combinas con un modelo de negocio por suscripción, 100% basado en la nube, con todos los altos ingresos recurrentes que supone ese tipo de modelo de negocio. Fijaos, vamos a ver aquí el annual recurring revenue de CrowdStrike, cómo ha crecido año tras año en un 37% y esto es la última presentación de resultados. Fijaos cómo el crecimiento es prácticamente exponencial. Y ahora vamos a ver más métricas de la última presentación de resultados, cómo es ese fuerte crecimiento a nivel de top line en el revenue. Fijaos cómo el 94% de los ingresos de CrowdStrike vienen por suscripción y eso me fascina. Son ingresos recurrentes que son muy predecibles y que en épocas de recesión presenta un mode también espectacular. Fijaos, una de las métricas que más me gustan, especialmente cuando estamos analizando empresas, software as a service como es CrowdStrike. El dollar based net retention. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y por qué un 125,3% que presenta CrowdStrike actualmente respecto a esta métrica es muy positivo? Pues representa que de su pool de clientes anteriores, sin tener en cuenta los nuevos clientes que ha adquirido durante este último periodo, pues ha ampliado los ingresos de ese pool de clientes anteriores en un 25,3% sin tener en cuenta los nuevos clientes que ha ido adquiriendo durante, como decíamos, este último periodo. Es decir, que CrowdStrike sigue incrementando su número de clientes, pero a la vez los clientes que ya tenía siguen adquiriendo más módulos y más módulos de su plataforma, los que veíamos antes en una de las imágenes anteriores. ¿Qué más tenemos por aquí que es muy positivo? Fijaos, el 63% de los clientes han adquirido 5 o más módulos de su plataforma. El 41%, 6 o más módulos y el 24%, 7 o más módulos. El 24% de esos clientes es una barbaridad. Todo esto suma y al final, pues por eso os comentaba que CrowdStrike es una de mis top 3 empresas favoritas ahora mismo en la bolsa. Vamos a ver también, por ejemplo, la capacidad que tiene para generar Free Cash Flow. Fijaos, un 53% de crecimiento año tras año en Free Cash Flow que llegaba a ese Fiscal Year 2023 con 677 millones de dólares. Y recordemos que ese Fiscal Year 2023 para CrowdStrike fue el año pasado. Si nos vamos a la primera mitad del Fiscal Year actual, que para CrowdStrike es el Fiscal Year 2024, fijaos la diferencia respecto a la primera mitad del año anterior. De 293 millones de dólares ya van por 416 millones de dólares, sin tener en cuenta lo que llevan acumulado respecto a esta presentación que la publicaron en agosto. Además, fijaos en esta buenísima noticia que presentaron recientemente. CrowdStrike se ha convertido en el primer proveedor de software en conseguir generar un billón de dólares en ventas a través del marketplace de Amazon Web Services. Un hito que refleja rotundamente el éxito que está teniendo esta compañía y cómo satisface de manera brutal las necesidades de sus clientes y les ayuda de manera bestial a parar todas las brechas de seguridad que pueden tener con todos los ciberataques que estamos teniendo en la actualidad. Y ahora, como comentaba Jaime respecto a la compañía anterior, si nos vamos a su gráfico y nos fijamos en la estrategia de Stan Weinstein, que recordemos, nos indica que cualquier empresa que empiece a cotizar por la media móvil de 30 semanas, por debajo de la media móvil de 30 semanas, empezaría una tendencia alcista. Por lo tanto, podemos decir que CrowdStrike está en tendencia alcista y no como ocurrió en este punto donde rompía la media móvil de 30 semanas y empezaba a cotizar por debajo de la media móvil de 30 semanas. Como vamos a ver, ¿qué está pasando? Pues que si nos vamos al mercado general, vamos a ver cómo realmente hay bastante debilidad. Fijaos, el Nasdaq 100 ya ha roto la media móvil de 30 semanas y la media móvil de 30 semanas está aplanándose. Una señal muy negativa y hay que tener especialmente cuidado. Con el SP500, ¿qué está ocurriendo? Pues fijaos, más de lo mismo. Ya ha roto la media móvil de 30 semanas y sigue cayendo hacia abajo mientras la media móvil sigue aplanándose. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con Google? Fijaos, tras la última presentación de resultados ya la ha roto la media móvil hacia abajo. Vamos a ver cómo se comporta de aquí a dos o tres días. Quizás el mercado rebote, pero ahora mismo, según estoy grabando el vídeo, fijaos, hay señales, o hay bastantes señales en el mercado como para al menos tener cuidado. Fijaos, Amazon también ha roto esa media móvil de 30 semanas. ¿Qué os quiero decir con esto? Que como estábamos viendo antes, CrowdStrike aún presenta una tendencia alcista y una fuerza relativa, como veis, positiva. Como hemos estado viendo, tiene una fuerza que actualmente no tiene el mercado en general. Se está comportando mucho mejor de lo que lo está haciendo el mercado y por eso mantengo acciones de CrowdStrike en cartera actualmente. ¿Y qué voy a hacer llegados a este punto con mis acciones? Pues simplemente mantenerlas. Tengo una posición bastante grande de CrowdStrike. Entonces, si vemos debilidad y vemos que rebota hacia arriba con fuerza y al final hay una tendencia también alcista a nivel del mercado en general, volvería a comprar acciones quizás llegados a ese punto. Pero por el momento voy a ser paciente y no voy a comprar ninguna acción. Tampoco voy a vender, a no ser que rompa la media móvil de 30 semanas. ¿Por qué? Porque podríamos encontrarnos en una situación como la que vivimos en torno a noviembre del 2021, donde se desploma el precio hacia abajo y es una situación que no pienso tolerar. Todo esto, como os digo, porque hemos empezado a utilizar la estrategia de Stan Weinstein para evitar esas grandes caídas en bolsa. Pero a nivel equipo directivo, a nivel ingresos, a nivel annual recurring revenue, a nivel general, la empresa me gusta muchísimo. Por eso es que además voy a seguir manteniendo esas acciones. Pero recordamos que si utilizamos esa estrategia de Stan Weinstein para intentar mejorar o para intentar salirnos de las compañías antes de que lleguen los grandes desplomes en bolsa. Ahora recordamos que en la descripción y en el primer comentario de este vídeo os dejamos una prueba gratuita de Seeking Alpha de 7 días y por aquí os dejamos un vídeo donde analizamos en detalle muchísimas empresas con esa estrategia de Stan Weinstein para ver si se encuentran en tendencia alcista o bajista. Nosotros os esperamos en el próximo vídeo.